El ciervo en los pantanos es así, es alto y tiene larga la nariz Con dos orejas grandes vas a ver, parecen abanicos de papel Las patas son finitas pa' correr, son como botas negras vas a ver Las tiene preparada pa' nadar, por todos los esteros liberar Guasupucú, en guaraní, a nuestro ciervo se le dice así Guasupucú, en guaraní, a nuestro ciervo se le dice así Guasupucú, en guaraní, a nuestro ciervo se le dice así Guasupucú, en guaraní, a nuestro ciervo se le dice así Que lindo verlo libre por ahí, corriendo y saltando muy feliz Cuidemos a nuestro bambi guaraní, el ciervo en los pantanos está aquí Guasupucú, en guaraní, a nuestro ciervo se le dice así Guasupucú, en guaraní, a nuestro ciervo se le dice así Guasupucú, en guaraní, a nuestro ciervo se le dice así Guazupucú, en guaraní, a nuestro siervo se le dice así. El siervo en los pantanos es así, es alto y tiene larga la nariz. Con dos orejas grandes vas a ver, parecen abanicos de papel. Las patas son finitas pa' correr, son como botas negras vas a ver. Las tiene preparada pa' nadar, por todos los esteros libera. Guazupucú, en guaraní, a nuestro siervo se le dice así. Guazupucú, en guaraní, a nuestro siervo se le dice así. A nuestro siervo se le dice así. Guazupucú, en guaraní. Guazupucú. Guazupucú. Guazupucú.